La Corte falló a favor de la presencialidad. Un fallo en el que le da prioridad a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Por unanimidad la Corte Suprema ordenó a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios para garantizar el ingreso efectivo de los ciudadanos que así lo hayan solicitado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo en el marco de una medida cautelar que impacta en una de las medidas sanitarias más estratégicas y más efectivas que hemos implementado hasta el momento en nuestro territorio.